Estamos muy contentas, la verdad ha sido una temporada un poco difícil. Y poder participar en este torneo y encima ganarlo es un orgullo para todas nosotras, porque se ve que hemos trabajado mucho para llegar hasta aquí y ganar. Bueno, creo que ha sido una gran iniciativa por parte del Universitario de Salamanca. Nos lo hemos pasado en grande y hemos disfrutado jugando al rugby, que es lo que nos gusta, con un montón de chicas que disfrutan de lo mismo que nosotras. Pues muy agradecidas de esta oportunidad de invitar a clubes contra los que jugamos durante la temporada a jugar otra disciplina, que es rugby 7, que nosotras normalmente jugamos al rugby 15. Y empezar a entrenar de cara a competir un poquito, a hacer un poquito más grande el rugby 7 también y el rugby femenino, por supuesto. Pues me parece súper importante que se hagan estas cosas y más por parte de las universidades, ya que tienen un montón de gente que seguramente esté buscando algún deporte al que apuntarse. Y aquí pueden encontrar una gran familia, es todo muy social, aparte de lo deportivo. Y al final esto engancha muchísimo y creo que si lo probáis os encantará y ya no salís. Somos parte de la Universidad de Salamanca y entrenamos en salas bajas los lunes y los miércoles de 7 a 9. Entonces cualquier chica que esté interesada en bajar a entrenar con nosotras está totalmente invitada. Y les pedimos por favor que lo hagan porque estamos a falta de chicas y estamos deseando enseñar de cero a todas las chicas que se quieran animar a jugar con nosotras. ¡Hecho las topas arriba! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí!